¿Qué pasa con esta vida? Que no existe ya el amor La mujer que te ha temado, seguro de mi amor ¡Y eso es! ¡En Vida! ¡Y eso es! ¡En Vida! ¡Y eso es! ¡En Vida! 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 Y una palma sonrida, los brazos abrigan Y la original, que choque, que choque Eso Luna chiquilla perdida Luna chiquilla perdida Luna chiquilla perdida Luna chiquilla perdida Y una palma sonrida, y una palma sonrida, que lo ven ¡Cantibaila con los cachos! ¡Eso sí! ¡Ey, ey, ey! 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 Los brazos abrigan, la palma sonrida ¡Brazos abrigan! ¡Brazos abrigan! ¡Para allá! ¡Y aquí! ¡Para allá! ¡Y aquí! ¡Para allá! ¡Cante vaina con los ganchas! Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues? Corazón, todo mal tiene rebelión Corazón, solo un amor y te lo tiene Corazón, todo mal tiene remedión Corazón, solo un amor y te lo tiene Y la palma salera Y la palma salera ¡Cante vaina con los ganchas! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sabroso! ¡Y siete pobres! ¡Sí que no! ¡Eeeeh! ¡Viva! No estoy cansado, no lo hice por envidia Soy sostenido, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverá, triste llorará Su desengaño, yo no estoy cansado Soy sostenido, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Y los cachai, y los cachai, y los cachai ¡Adiós, vamos! Seroso, seroso, vivo mío Eso sí, y no era asesor ¡Adiós, vamos! 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 Ya me arrepentirás, ya me arrepentirás Se dirá mi amor Sé que volverás, sé que volverás Sé que volverás, sé que volverás conmigo Otra vez Ya me arrepentirás, ya me arrepentirás Se dirá mi amor Sé que volverás, sé que volverás conmigo Otra vez Ya no habrás oportunidad para nuestro amor ¡Y la puerta salida! ¡Y la mano para mí! ¡Llevo, llego, llego! ¡Los cachai! ¡Llevo, llego, llego! ¡Voy! ¿Jamás menos! ¡Llevo, llego, 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 llego Cuantas noches lindas yo pasé contigo Cuantas noches lindas yo pasé contigo Recuerdos que nunca nos podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca nos podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Pero fue el destino que me hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Y ahora Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Mi casa es en privado Ya llevas un hijo Junto de trote que nunca has amado Mi casa es en privado Ya llevas un hijo Junto de trote que nunca has amado Mi casa es en privado Y ya llevas un hijo Junto de trote que nunca has amado Mi casa es en privado Y ya llevas un hijo Junto de trote que nunca has amado Solo de trote que nunca has amado Mi casa es en privado Y muévanse, muévanse, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste solito? Otro abrazo musical, querido, para la gente maravillosa que estamos haciendo con nosotros, ahora Y muévanse, muévanse más, y muévanse con los cosas, y muévanse, muévanse más, con los chachas Si supieras que te da, me destrozo tu perfil, si supieras que te da, me dejaste solito Ya no creo en el amor, me engañaste mi corazón, ya no quiero subir más, ya no quiero más En la noche sonrisa, soy mi caballero, al llorar te puedo, y los deseos tuyos, ya no quiero nada Si no estás conmigo, ya no quiero nada, si no estás conmigo Y muévanse, muévanse más, y muévanse, con los chachas Y muévanse, muévanse más, y muévanse más, con los chachas Ya no quiero nada, si supieras que te da, me destrozo tu perfil, si supieras que te da, me dejaste solito Ya no creo en el amor, ya no creo en el amor, me engañaste mi corazón, ya no quiero sufrir más, ya no quiero más En la noche sonrisa, soy mi caballero, al llorar te puedo, y los deseos tuyos, ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada, si no estás conmigo Y muévanse, con los chachas, y muévanse más, ya te bailan, con los chachas Y muévanse más, 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 ya no quiero nada, si no estás conmigo